Música Continuamos con las actividades programadas con motivo del centésimo trigésimo octavo aniversario del normalismo mexiquense. Nos comparte su experiencia el docente en formación Ricardo García Sánchez con el taller ajedrez, ciencia, arte y deporte. Te invito a verlo. Hola que tal comunidad normalista mexiquense, mi nombre es Ricardo García Sánchez, soy miembro del club de ajedrez de la escuela normal de los reyes de Caquilpan. Hoy en el marco del 138 aniversario del normalismo mexiquense, nuestra escuela normal ha preparado un video conmemorándolo a través de su taller de ajedrez, tocando el tema ajedrez, ciencia, arte y deporte. Muy bien, antes de que comencemos a explorar las distintas dimensiones que puede tener el juego de ajedrez, es necesario que nos hagamos tres preguntas. La primera, ¿qué es el ajedrez? La segunda, ¿cómo se juega el ajedrez? Y la tercera, ¿cuál es su origen? Bueno, iniciando con la primera pregunta, ¿qué es el ajedrez? Sin lugar a dudas, esta pregunta no se puede responder de manera simple, debido a que el ajedrez ha tenido presencia en la actividad humana desde tiempos remotos. Pero la forma más fácil para empezar a conocer el ajedrez y poder entenderlo, es concebirlo como un simple juego. Y te aseguro que a partir de esto, tú puedes entender lo que realmente es y puede llegar a ser. La segunda pregunta, ¿cómo se juega el ajedrez? Muchas personas tienen el prejuicio de decir que el ajedrez es un juego difícil. Yo me comprometo en estos momentos a demostrarte que esto no es así. Muy bien, para iniciar a jugar al ajedrez, solamente requieres conocer dos elementos valiosos, el cual es el tablero de ajedrez y las piezas. Bueno, estos dos componen al juego de ajedrez. Iniciando con el primero, el tablero de ajedrez, podemos notar rápidamente que este se compone de cuadros. Estos reciben el nombre de casillas o escaque. Puedes notar rápidamente que tiene 8 casillas de largo por 8 casillas de ancho. Lo cual da un resultado de 64 casillas. Bueno, uno de los elementos que puedes encontrar dentro del tablero de ajedrez es el de la columna. Las cuales se encuentran de manera vertical. Y las puedes identificar porque tienen letras de la A a la H. Es decir, esta columna es la columna A. Esa es la columna C. Esa es la columna F. Y esa es la columna H. Otro de los elementos que puedes identificar en el tablero de ajedrez es el de la fila. Estas se encuentran de manera horizontal. Y tienen números para que las puedas identificar del 1 al 8. Es decir, esta es la segunda fila, la cuarta fila, sexta fila y octava fila. Es conveniente que recuerdes que cada casilla tiene su nombre y apellido. ¿A qué me refiero con esto? Que por ejemplo, esta casilla es la intersección entre la columna C y la cuarta fila. Por lo cual recibiría el nombre de C4. Es importante que recuerdes que primero se menciona la parte literal y luego el número. Otro ejemplo de esto sería esta casilla. La cual se llamaría F5. ¿Ok? Otro de los elementos que puedes encontrar dentro del tablero de F3 es el de la diagonal. Un ejemplo de esto es aquella que va de A1 a H8. Otro ejemplo sería la que va de H1 a H8. Recuerda que el ajedrez es una competencia mental y como en la guerra conviene muy bien conocer el centro. En este caso, el centro en el ajedrez se conforma por las casillas E5, E4, D5 y D4. Muy bien, ahora que conocemos las características del tablero del ajedrez, ahora toca el turno de conocer las características de las piezas. ¿Cómo es el caso de esta? Que recibe el nombre de peón. El peón es considerado como la pieza más débil en el juego del ajedrez. Pero alguna vez alguien mencionó que los peones son el alma del ajedrez. Esto debido a que con ellos puedes crear diferentes estructuras que te pueden ayudar a obtener la victoria final. Además de que estos poseen dos movimientos especiales. Los cuales te mostraré a continuación. Pero antes de eso, ¿cómo mueve un peón? ¿Cómo captura? Bueno, estas preguntas son fáciles de responder. Debido a que los peones siempre avanzan de manera vertical en su posición inicial, la cual es en la segunda fila para las piezas blancas y en la séptima fila para las piezas negras, pueden optar entre avanzar dos casillas o simplemente una. Pero esto siempre en su posición inicial. Bueno, ¿cómo captura un peón? Hace un momento te mencioné que cada casilla tiene un nombre y un apellido. Y tú te preguntarás, ¿esto para qué nos sirve? Bueno, en el ajedrez existe un sistema, el cual es el sistema algebraico, el cual nos permite anotar nuestras partidas. Esto se utiliza más en niveles competitivos. Esto debido a que estas partidas se almacenan y se analizan tiempo después. Por lo cual, este movimiento de peón se llamaría A4 y este otro movimiento se llamaría A5. Es importante que recuerde que una jugada consta de dos movimientos, el mío y el de mi oponente. Y como habrás notado, aquí ya realizamos una jugada. Bueno, ahora sí, ¿cómo captura el peón? Supongamos que ya tenemos esta posición. Recordemos que el peón es la única pieza en el juego del ajedrez que no captura como mueve. Es decir, que para capturar, cambia de movimiento y lo hace de forma diagonal. Recuerdas tú que te mencioné que el peón avanza de forma vertical, pero para capturar, te digo que lo hace de forma diagonal. Este movimiento se llamaría A por B5. ¿Ok? Uno de los movimientos especiales que tiene el peón es la captura al paso. Cuando un peón blanco está en la quinta fila, o un peón negro está en la cuarta fila. Supongamos que tú eres el peón blanco y te encuentras en la quinta fila. Tu peón ya habrá hecho mucho esfuerzo para llegar a esta posición. Pero recordarás que los peones pueden avanzar una o dos casillas en su posición inicial. Y sin duda alguna, esto sería una injusticia para este peón que ya hizo el esfuerzo de llegar hasta ahí. Ya que este peón pues ya se seguiría de largo y no sería capturado. Pero esta regla se inventó más que nada por una cuestión de justicia. Ya que ahora puedes capturarlo. Que es lo mismo que si tú hubieras hecho solamente B6. Date cuenta que la posición queda prácticamente igual a que si haces B5. La posición queda igual. Y ocurre lo mismo en este caso. Que si tu oponente hace G4, tú puedes optar por capturarlo. Y es lo mismo que si tu oponente hubiera hecho simplemente G3. Lo recuerda que estas jugadas deben de ser consecutivas. ¿A qué me refiero con esto? A que una vez que yo haya hecho G4. Mi oponente para que pueda tener acceso a la captura al paso. Debe hacerlo inmediato. Después de que yo realice esta jugada. Ya que si hace otra, por ejemplo A6. Y ya luego yo le respondo, no sé, D4. Ya no tiene esta opción de capturar el paso. Es decir, que no puede realizar esto. Otro de los movimientos especiales que esconde el peón. Es el de la coronación o promoción. ¿A qué me refiero con esto? Cuando un peón blanco llega a la octava fila. O un peón negro llega a la primera fila. Puede intercambiar este peón por una pieza de más valor. Es decir, normalmente se escoge a la dama. Por ser la más potente. Pero también puedes escoger entre un alfil. Un caballo. O una torre. Lo mismo pasa con el peón blanco. Puedes escoger entre una dama. Un alfil. Un caballo. O una torre. Sin duda alguna, algo maravilloso. Ok. Continuando con las demás piedras. Bueno, la siguiente pieza es el rey. El rey es la pieza más importante en el juego del ajedrez. Porque prácticamente sin él no habría juego. Además de ser la más importante, es la más vulnerable. Y la cual tenemos que estar defendiendo prácticamente desde el inicio de la partida. Bueno, ¿cómo mueve el rey? El rey puede mover las casillas que están a su alrededor. Pero siempre una. En diagonal. Vertical. Horizontal. Pero siempre una. Por supuesto, siempre y cuando no estén ocupadas por una de sus propias piezas. O por una pieza que esté defendida. ¿Dónde se ubican los reyes? Entonces, el rey blanco se ubica en E1. Y el rey negro en E8. Y por supuesto, que el rey también captura como mueve. Es decir, que supongamos que esté este tono aquí. Yo puedo optar por capturarlo tal y como muevo. Esta jugada se llamaría rey por H5. Es importante que yo te mencione que cuando mueves al rey es necesario que mencione su nombre. Por ejemplo, rey E5. A comparación del peón que solamente se menciona el nombre de la casilla. Por ejemplo, rey G4. Rey G5. Rey E4. ¿Ok? Bueno, la siguiente pieza es la torre. La torre se mueve de manera vertical y horizontal. Estas también capturan como mueve. Es decir, que esta torre tiene la opción de capturar a esta misma torre que se encuentra en B4. Sería torre por B4. Y viceversa, esta torre también tiene la opción de capturar a esta que se encuentra en E4. Se llamaría, entonces, esa jugada torre por E4. Ese movimiento, disculpa. Y bueno. También tiene la opción de capturar a este peón negro. Y este tiene la opción de capturar a este peón blanco. ¿Dónde se ubican las torres en la posición inicial? Para las piezas blancas se ubican en A1 y en H1. Para las piezas negras se ubican en A8 y en H8. ¿Ok? La siguiente pieza es el alfil. Por bando contamos con dos alfiles. Uno que siempre va a maniobrar en las piezas claras y otro que siempre va a maniobrar en las piezas oscuras. Es decir, que si este alfil es negro, jamás va a poder pasar a ser blanco. Por supuesto. ¿Cómo mueve el alfil? El alfil mueve en diagonal, pero siempre en sus casillas. Es decir, que si este es negro, solo puede maniobrar en las casillas negras. Y si este es blanco, siempre en las casillas blancas. El alfil también captura como mueve. Por ejemplo, este alfil blanco tiene la opción de capturar a este peón que está en D7. Por supuesto. O este otro, que también tiene la opción de capturar a este peón que está en D2. Este movimiento se llamaría alfil por D2. ¿Dónde se ubican los alfiles en la posición inicial? Estos están para las piezas blancas en C1 y en F1. Para las piezas negras, en C8 y F8. La siguiente pieza es una de las más potentes en el juego del ajedrez. Nos referimos a la dama, por supuesto. Bueno. La dama combina los movimientos de la torre y del alfil. Es decir, que puede mover tanto en diagonal, como horizontal y como en vertical. Esto lo es. La cantidad de casillas que ella quiera. Siempre y cuando no esté obstruida por sus propias piezas. ¿Dónde se ubica la dama en la posición inicial? Se ubica en las casillas D1 y en las casillas D8. Por supuesto, al lado del rey. Muchas personas confunden cómo acomodar al rey y a la dama. Pero ya te voy a dar una clave para que esto nunca se te olvide. La dama siempre va en su color. Es decir, que si esta dama es blanca, va a ir en una casilla blanca. Y si esta dama es negra, va a ir en una casilla negra. ¿Ok? Y bueno, la última pieza, pero no la menos importante. Es el caballo. Estoy seguro que tú ya habrás escuchado que el caballo mueve en L. Y por supuesto, siempre dos. Hacia arriba, abajo, a un lado, izquierdo, a derecha y una. ¿Ok? Pero siempre en L. Lo mismo pasa con este. El caballo, como en las demás piezas, también captura como mueve. Por ejemplo, este caballo, que tiene la opción de capturar los peones B7 o al peón D7. Y lo mismo este, que tiene la opción de capturar al peón E2 y al peón G2. ¿Dónde se ubican los caballos en la posición inicial? Estos se ubican en B1 y en G1 para las piezas blancas. Y por las piezas negras se ubican en B8 y en G8. Ahora que conocemos las características del tablero de la G3 y de las piezas, es necesario ahora que entendamos cuál es el objetivo del juego de la G3. El objetivo es dar jaque mate al rey. Un ejemplo claro de esto es aquel llamado mate del loco. Bueno, este es un ejemplo muy sencillo, el cual se da después de las jugadas F3, E5, G4 y dama H4 jaque mate. Como puedes observar, es conveniente que desde el inicio de la partida pongamos a nuestro rey en seguridad y que nosotros mismos no hagamos acciones que lo pongan en riesgo. Como en este caso, donde se descubrió una diagonal que permite este jaque mate. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre jaque y jaque mate? La diferencia es que cuando te dan jaque mate, la partida se da por terminada. Pero cuando te dan jaque, tienes tres opciones. Tapar a la pieza que te está dando jaque, capturar la pieza o mover a tu rey. Como es el siguiente caso. Por ejemplo, una jugada como F3, seguida de E5, después de caballo, C3 y como en la anterior partida que te mostré, dama H4 jaque, pero por supuesto, ahora tenemos la opción de tapar a la pieza que nos está dando jaque. Por lo cual, la partida aún no se daría por terminada. Esa es la diferencia que existe entre el jaque y el jaque mate. Con el jaque mate, aún tienes opciones. Pero con el jaque mate, la partida estará terminada. Muy bien, ahora que ya hemos explorado lo más básico del juego del ajedrez, como es el tablero y sus piezas, ahora es turno de hacernos la tercera pregunta. ¿Cuál es su origen? Bueno, a ciencia exacta, no hay una teoría 100% comprobada, pero una de las más aceptadas y una de las más conocidas es que surgió en la India allá por el siglo V. Bueno, y de hecho existe una leyenda que nos narra este suceso, y estoy seguro que tú ya la conoces y que la conociste en alguna clase de matemáticas. Bueno, la leyenda nos cuenta la historia de un rey que estaba aburrido de los frutas A. Este un día solicitó al sabio de su palacio que creara un juego digno de su realeza. El sabio inventó el ajedrez y se lo mostró al rey. Este rápidamente quedó fascinado y maravillado por el nuevo juego, y ofreció una recompensa al sabio. Este no solicitó ni oro ni diamantes, sino que hizo una extraña petición. Bueno, le solicitó al rey un pequeño grano de trigo por la primera casilla, dos por la segunda, cuatro por la tercera, ocho por la cuarta, y así en ese orden por el recibo hasta cubrir las 64 casillas del tablero del ajedrez. Bueno, al rey se le hizo extraña esta petición, pero no se le hizo difícil cumplirla, con lo cual mandó a sus tesoreros a hacer los cálculos. Pero una vez que estos terminaron, se sorprendieron, ya que ni contando todos los tesoros que había en el palacio, podían pagar la cuota que solicitaba el sabio por haber inventado el ajedrez. Hola que tal compañeros normalistas, bueno, continuando con la dinámica del video, ahora vamos a explorar un poco de lo que es el impacto del ajedrez dentro de las ciencias. Bueno, te comento rápidamente un dato curioso. ¿Tú sabías que el número de variantes posibles en el juego del ajedrez supera por mucho el número de átomos que hay en el universo conocido? Bueno, partiendo de este dato curioso, muchos científicos a lo largo del tiempo y en todas partes del mundo han utilizado al ajedrez como razón de laboratorio. Esto debido a que, aquí el ajedrez posee uno de los principios básicos del método científico experimental, este es el de prueba y error. Bueno, estos científicos utilizan al ajedrez para adquirir nuevos conocimientos y por supuesto después, trasladarlos a campos tecnológicos. Bueno, un área donde el ajedrez ha tenido un gran impacto y una constante evolución es la informática. Tú recordarás muy bien aquel duelo que se suscitó en 1997, donde Gary Kasparov, un extraordinario jugador y considerado por muchos expertos como el mejor de toda la historia, enfrentó al módulo o computadora Deep Blue desarrollado por IBM. Bueno, este encuentro, también conocido en aquel entonces como el más increíble duelo de ajedrez en la historia, pasó a ser recordado por ser aquel en donde el hombre sucumbió ante la máquina, es decir, que la Deep Blue derrotó a Gary Kasparov. Bueno, esto causó una gran polémica tiempo después, debido a que Gary Kasparov argumentaba que se le había hecho trampa. Él nos mencionaba que la máquina no era lo suficientemente eficaz para derrotarlo, y que si había perdido era por la intervención de alguien más. Pero esto no es trascendente. Lo que realmente importa y lo que realmente debemos de tomar en cuenta es que por primera vez, una computadora, un módulo de ajedrez, superó al ser humano, a la mente, en una partida. Y bueno, a partir de esta fecha histórica en 1997, hasta nuestra época, los módulos de ajedrez han sufrido una evolución enorme. Actualmente contamos con módulos como Stockfish o AlphaZero. Este último posee una particular forma de aprender ajedrez, es decir, que esta no fue programada con las mejores partidas de los mejores grandes maestros de toda la historia. No, sino que solamente se le programaron los conocimientos y las reglas básicas del juego. ¿Para qué? Para que ella empezara a jugar consigo misma. Y así fue, jugó millones de partidas. Y esto le permitió alcanzar niveles magistrales, que no solo le permitió enfrentarse a la élite, es decir, a los mejores jugadores del planeta. No, sino que también le permitió ganarle. Y tú te estarás preguntando, ¿cómo esto es trascendente? ¿O cómo esto nos afecta o nos beneficia? Bueno, quisiera que imaginaras si pudiéramos trasladar este conocimiento que tiene AlphaZero a campos como la medicina. Sin lugar a dudas sería algo maravilloso. Y bueno, otro punto que te quisiera mencionar es que el ajedrez visto como deporte, y a continuación lo veremos, es el único que puedes practicar a través de internet. Tú lo estarás notando por la situación que estamos viviendo actualmente, donde las ligas y todos los deportes fueron prácticamente suspendidos. Y el caso más notorio es el de fútbol en nuestra sociedad. Tú lo notarás. ¿Por qué? Porque los jugadores lo que implementaron es que adecuaron el fútbol, pero a través de sus consolas de videojuegos. Y ya lo habrás visto en televisión o a través de redes sociales. Pero también habrás notado que esto no se compara en nada a que si tú observaras a este jugador pateando un balón o corriendo o metiendo un gol. Pero con el ajedrez no ocurre esto, sino que ocurre algo distinto. Tú puedes jugar ajedrez con tus amigos o tus familiares, con un tablero físico, y vas a sentir las mismas emociones o los mismos sentimientos que si lo haces a través de internet. Y bueno, sin lugar a dudas, esto es algo muy interesante. Y bueno, ya para concluir este punto, podemos decir que el ajedrez, claro que sí, es una herramienta científica, pero también posee muchos elementos valiosos que hacen que lo podamos considerar como una ciencia en sí. Bueno compañeros normalistas, es hora de que exploremos el punto que nos expone la relación que guarda el ajedrez y el arte, y si este puede ser considerado como tal. Bueno, te comento rápidamente. A lo largo del tiempo, el ajedrez se ha convertido en una de las actividades más apreciadas por el ser humano. A consecuencia de esto, el ajedrez ha tenido un gran impacto en las que son consideradas las siete bellas artes. Un ejemplo de esto es la literatura, en donde año con año se escriben miles de libros de ajedrez en todo el mundo. Otro ejemplo es el cine, donde no solo se han visto cortometrajes, sino también grandes producciones que exponen la vida de grandes ajedrezistas, y también de hechos trascendentes que marcaron un antes y un después en este juego maravilloso. El ajedrez es el juego que ha tenido mayor número de cameos y apariciones en series de televisión como Los Simpsons o películas como Harry Potter. Pero aquí la verdadera pregunta, ¿el ajedrez puede ser considerado como un arte? Permíteme mostrártelo con el siguiente tema. Esta posición pertenece a una partida jugada en 1925 en Moscú. Quien llevaba las piezas blancas era el gran jugador mexicano Carlos Torres, y quien llevaba las piezas negras era Emanuel Láctea. Bueno, esta partida es un gran ejemplo para demostrar que el ajedrez sí puede ser contemplado como arte, debido a que, a que si un ajedrezista observa este tipo de posiciones, puede llegar a sentir las mismas emociones que si un amante por las pinturas observa una nueva obra, o un amante por la música escucha una nueva melodía. Bueno, te muestro cómo aconteció este ejemplo. Emanuel Lásker jugó al fil F6, sacrificando a su dama, pero él ya tenía en mente un plan que lo haría alcanzar la victoria. Aquí, Emanuel Lásker captura a su dama, pero eso no importa, porque Carlos Torres ya tiene preparada su victoria. Con torre, por G7, jaque. Emanuel Lásker con una única jugada, H8. Posteriormente comería este peón. Torre por F7, jaque. El jaque lo está dando el alfil. Única para Emanuel Lásker, rey G8. Posteriormente, nuevamente jaque, con torre G7. Única para Emanuel Lásker, H8. Posteriormente comería este alfil, dando jaque. Nuevamente, única jugada para Emanuel Lásker, G8. Y nuevamente, da jaque, con torre G7. Única jugada para Emanuel Lásker. Y por último, y para beneficiar esta obra, coloca su torre en G5, amenazando a la dama y dando un jaque al destruyerto. Emanuel Lásker juega H7, pero, esto permite que Carlos Torre recupere su rama. Y como podrás notar, la diferencia de materiales a mis mal. La partida continuó, pero como era obvio, Emanuel Lásker abandonó la partida. Y dejando no solo bien parado a Carlos Torre, sino que le permitió lucirse en aquel torneo. Sin duda alguna, es un gran jugador mexicano y un orgullo para el ajedrez latinoamericano. Muy bien, ahora continuando con la dinámica del video, nos toca explorar un poco de lo que es el impacto del ajedrez dentro del deporte. Muy bien, en los últimos años, ¿se ha suscitado una polémica ocasionada por la pregunta ¿el ajedrez es un deporte? Déjame decirte que sí, que incluso cuenta con su propia federación y también cuenta con sus propias olimpiadas. Pero aún así, yo sé que en tu mente aún te estás preguntando ¿Cómo puede ser este un deporte si no ejerzo una actividad física? Déjame decirte que estudios científicos han comprobado que practicar al ajedrez suelta los mismos efectos que practicar al club de deporte como el fútbol, el basquetbol o la natación. Y bueno, ¿cómo es el panorama del ajedrez como deporte en México? Sin lugar a dudas, hay mucha participación de niños y jóvenes los cuales acuden a clubes o sitios recreativos en su colonia, municipio o localidad. Y bueno, también hay muchos adultos difundiendo este deporte en todas partes del país. Pero aún así, y pese a todos estos esfuerzos, aún estamos muy bajos de nivel a comparación a otros países. Bueno, otro punto que te quisiera compartir es aquel que nos expone el de Ocho García, un famoso periodista especializado en ajedrez, el cual nos menciona que el ajedrez es el mejor gimnasio para la mente. Y él se basa en estudios científicos, los cuales incluso nos dicen que el ajedrez puede prevenir enfermedades como el Alzheimer. Muy bien, a pesar de que tan solo exploramos una de las muchísimas dimensiones que posee el juego del ajedrez, podemos afirmar que este juego es polifacético, es decir, que contiene elementos que lo pueden transformar en una ciencia, un deporte o un arte, e incluso también en un simple juego de mesa. Actualmente se ha estado trabajando con el ajedrez con el fin de poderlo utilizar como una herramienta educativa. ¿Esto por qué? Porque el ajedrez posee la facultad de otorgar elementos valiosos a la persona que lo estudia y lo practica con constancia. Otra de las dimensiones que ha cobrado una gran trascendencia en los últimos años es el cultural, debido a que naciones se han apropiado del ajedrez como algo suyo. Y bueno, un gran ejemplo de esto es Rusia. El último elemento que te quisiera mencionar es aquel que nos manifiesta al ajedrez y lo toma como punto de partida para entender al universo. Para un ajedrecista no hay nada más bello que pensar que la vida misma está inmersa en un tablero de ajedrez infinito. Y por supuesto, podemos decir que sin duda el ajedrez es ciencia, es arte, es deporte, es educación, es cultura. Y estoy seguro que Bobby Fischer no se equivocó al decir alguna vez el ajedrez no es como la vida, es la vida. Bueno, de esta forma cerramos este video. Espero que te haya gustado. Recuerda seguir las medidas de higiene y mantener tu sana distancia. Y recuerda, orgullosamente normalistas, orgullosamente mexiquenses, orgullosamente enra. Gracias por continuar con nosotros y disfrutar de algunas de las actividades que se realizan en nuestra gran institución. A nombre de toda la comunidad normalista, les agradecemos su presencia y les enviamos un abrazo. Orgullosamente normalista, orgullosamente mexiquense, orgullosamente enra.